Bueno, si la gente de VLOGUE sabe que somos medio torpes, nosotros, toda la comunidad, y yo incluido en recordar fechas, bueno, si no sos de esos, te felicito, haces un laburo impresionante, porque yo molido de todo. Y me dijo Che Capo, ¿sabes qué? Che, escuchame, yo sé que es medio paja, ¿no? Pero... ¿Podés recordarle a tu comunidad que está disponible esta oferta? Porque después se les pasa, y es como la otra vuelta que estaba teniendo gente por Instagram diciendo, Capo, vos hiciste este video y estaba este precio, ¿por qué está a 500 dólares? ¿Ahora me puede explicar? Bueno, es porque es una oferta. ¿Se acuerdan del BlackVue modelo BB o BB 9300? Y los AirBuds 10 Pro, son de BlackVue, obvio. Bueno, de hecho, para AirBuds, yo tengo los 7. No sé si los tienen tomado como referencia, el otro día se subió la review, por acá te la dejo. A ver, son muy buenos, por cierto, y económicos principalmente, pero, pero, lo que tienen de bueno estos dos productos que mencioné al principio, el celular, sí, es un celular, y, en este caso, los auriculares, es que por haber sido lanzados recientemente de forma global, hay una oferta en la cual tienen un precio absurdo, realmente absurdo, gente. O sea, tanto sea el auricular, que vale un pinch más caro, pero un pinch nada más, más caro que estos, pero siendo 47 veces mejores que estos, y el celular que, la verdad, por todo lo que trae, es una boludez. A ver, gente, quiero dejar en claro una pequeña cosa muy importante. Todos los links están en la descripción, te invito a que vayas a abrirla, porque son links que te van a servir por oferta lanzamiento, que lo tengo bien acá anotadito, para que no se me pierda, del 10 al 14 de mayo, que si mal no me está fallando el cálculo, me parece que ya lo estás viendo en ese mismo día, así que te invito a que abras el link, si no sé cómo lo voy a publicar, si lo publico antes o después, tengo que ver qué me dice la gente de Blackview, pero no sé cuándo lo voy a publicar, la cosa es que si es antes, te metes al link igual, porque ya sé que sos una persona con un poder adquisitivo muy importante, no como yo, entonces vos vas a ir, lo vas a agregar al carrito, y el día de la oferta lo vas a comprar ahí, dámelo. Bueno, a ver, gente, Blackview BB 9300, ¿qué es lo que quiero ir por pasar? Bueno, vamos a repasar un poquito sus expects por si no se lo acuerdan. El Blackview BB, que es así, de larga, de corta, 9300, es uno de esos celulares estilo indestructibles, o sea, bien toscos, bien gigantes, que son de esos que los puedes rebolear, tirar de un séximo piso, meter adentro del agua porque es IP68 y 69K, que tiene certificación militar y toda esa wea, bueno, todo eso lo tiene, pero, pero, una de las principales cosas que yo destaco de este teléfono, porque no todos de este segmento suelen traer estas cosas, que Blackview siempre le pone un buen hardware. Helio G99, el último chip de Helio G para la gama media, presenta en este teléfono, con 12 GB de RAM, con 256 GB de almacenamiento, que se puede expandir hasta 1 TB o 9 más de la RAM, un panel de 6,7 pulgadas IPS a 120 Hz, ¿sí? O sea, que es bastante, que encima no te dije la resolución, es 2,3K la resolución de este display, o sea, es 2388 píxeles, gente, batería infinita de 15.000 mAh con un cargador de carga rápida que viene en su caja. Tenemos, en su diseño, dos cosas importantes, un láser de 40 metros de alcance, también tenemos una linterna de 100 lúmenes, cosa que no había mencionado antes, por un precio, esto es lo más zarpado, de 220 dólares, o sea, todo esto te lo estás llevando por 220, porque recién se presentó y Blackview te lo quiere hacer conocer. Y los auriculares, que también pasa lo mismo, porque los Blackview AirBuds 7 que tengo acá valen 25 dólares más o menos, y estos están 30, tienen de todo. Primero el diseño es in-ear del estilo intraoral, o sea, no es tipo botón. Son de 9,8 gramos, tienen un driver de 16,2 milímetros, según ellos el más grande de la industria, tiene como punto bueno un seguimiento del Helix, de la oreja, o sea, no del Helix, sino algo que va por detrás del Helix, o sea, no son los clásicos in-ear que solo van apoyados y están ahí levitando en tu oreja, no, no, no. O sea, son los que tienen su debido seguimiento, cosa que si querés hacer una actividad deportiva lo puedas hacer tranquilamente. Tienen resistencia al polvo y el agua y P6, 8 y 6, 9, Bluetooth 5.2, que es uno de los últimos casi, teniendo en cuenta que tenemos el 5.3, después 36 horas de autonomía y con tan solo 10 minutos de carga Blackview, esto dura 55 minutos de reproducción. ¡Colta! Estos auriculares y este celular por este precio está muy regalado, y todo eso está en la descripción en forma de links. Así que te invito a que vayas a abrir la descripción, a que observes todo el asuntillo este linkero, porque realmente por la oferta de lanzamiento, insisto, que tienen estos celulares, el precio final del producto está muy bien. Es un video súper corto, pero bueno, espero que te estés sorbido e informado. Si querés ver el video principal, gente, te lo voy a dejar por acá, linkeado también, porque acá lo hice todo muy rápido, porque, a ver, sí, tipo, ya había hablado una vez. Podría vestirme de la misma manera y hacerte creer que estoy haciendo ese video, pero no, anyway, gente. Espero que te haya gustado salido e informado. Bye. Gracias Blackview por hacerme, acordarme de esta ofertita y por olvidarme. Nos vemos. Gracias Blackview por hacerme.